Queremos dejar con ustedes al próximo charlista, él es Vitorio Valdés, con estudio en ingeniería informática en Chile y en España, actualmente CEO de High Boot Smart, empresa que integra la monitorización por medios sensores para medir, analizar y actuar. Su charla se titula Internet of Sinks, aplicado a sistemas de recirculación. Bueno, gracias por la introducción. Primero que nada quería agradecer la asistencia, la invitación, a nuestros socios de Luxmeter por la invitación. En honor al tiempo voy a ir a hacerles una introducción de lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas, que para todo este tema hoy día es transversal a todas las industrias. La idea nuestra como compañía es básicamente poder apoyar a la industria en ese sector donde se ve la complejidad de poder interpretar gran cantidad de datos y extraer calidad de datos. Nosotros hoy día con la empresa Luxmeter Energy acabamos de empezar una alianza estratégica para poder apoyar a la industria a la cual ellos tienen hoy día como clientes, que es la industria de agricultura. Y por el otro lado tenemos un partner mundial que se llama Liberium, que hoy día fabrica dispositivos electrónicos para la toma de datos en cualquier entorno, que son equipos totalmente autónomos. Y aquí es donde vamos a integrar la tecnología del IoT a la industria en la cual ustedes son los expertos. Nosotros venimos a ayudar con este granito de arena de manejo de Big Data. Hoy día la visión que tiene nuestro partner del Liberium es un mundo interconectado. Como bien lo decía en la introducción de la charla al gerente general de Biomar, el tema de la sustentabilidad no va solamente con el tema de la monitorización de los residuos, sino que con la monitorización de todo el proceso para poder optimizar en cada una de las cadenas del proceso la optimización de algunos recursos, el agua, la calidad del agua, las materias primas, en fin. Y nosotros como empresa desarrolladora de software, de inteligencia, de integración de tecnologías, desarrollamos hace cuatro años una plataforma electrónica para poder tomar datos de distintas fuentes de datos, ya sea sensores en el agua, sensores que capturan datos del medio ambiente, incluso conectarnos a otras plataformas porque nos dimos cuenta que para entregar mayor inteligencia había que procesar otro tipo de datos. Porque al final del día, mientras más datos tenga el algoritmo, y los modelos predictivos o de inteligencia artificial van a ser mucho más asertivos en las predicciones hacia adelante. Y empezamos un camino que culminó el año pasado con la presentación de la plataforma en el Smart City World Congress en Barcelona, con Libelium, donde presentamos la plataforma que desarrollamos, como les comentaba, no solamente para la industria del agua, sino que hoy día estamos trabajando para el retail, para la industria minera, para la sanitaria, entregando inteligencia con el tratamiento de los datos. Y un día nos llamó nuestro cliente, hoy día LuxMeter, con un desafío que era poder reinventar la tecnología o darle un nivel nuevo de tecnologización, dada la convergencia de las tecnologías. Y ahí es donde, ok, le dijimos, este es nuestro aliado y se lo presentamos. ¡Gracias! 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 Bueno, es impactante el desafío y el rato que tenemos hoy día, no como país, sino como humanidad. Y las tecnologías que hoy día están disponibles a través de estas alianzas internacionales nos permiten, cierto, aportar con un grado de arena en el tratamiento inteligente de lo que está sucediendo y poder hacer amigables con el medio ambiente. Como les comentaba, hoy día las líneas de negocios o las industrias que están adoptando esta tecnología del Internet of Things o el Internet of Everything hoy día, si no tienen un caso de negocio en cada una de ellas se están creando a través de estas tecnologías con los centros de investigación y desarrollo. Y bueno, el big picture hoy día es, podemos controlar, monitorear, analizar datos que vengan desde cualquier lugar del mundo a través de estas nuevas redes de comunicaciones como las GlobalSIM, donde podemos hacer trazabilidad de continente en continente podemos tener el estado y la salud, cierto, de condiciones climáticas y en lugares muy remotos ya que se van a utilizar tecnologías de amplio espectro, pero de baja potencia lo que nos va a significar sensorizar no solamente espacios o lugares, cierto, que estén dentro de la ciudad, sino que en lugares remotos. Hoy día el desafío y el título de la charla, cierto, el tema de recirculación, cómo podemos apoyar hoy día con la tecnología, básicamente es entregando datos, cierto, de todos los indicadores que afectan toda la industria, ya sean datos agroclimáticos, o sea, climáticos y datos de estado y calidad del agua en todas sus fases, no solamente en el ingreso, sino que en el tratamiento. ¿Cómo podemos, en el fondo, entregar inteligencia? Primero, cierto, utilizando los sensores para poder entregar los datos de calidad, ya que hoy día están siendo certificados por entidades internacionales, la cual nos asegura que el dato es de calidad, y hacia allá nosotros lo que hacemos básicamente es la inteligencia y poder hacer la correlación de los datos con modelos predictivos y con partners, hoy día como IBM, con el cual estamos trabajando con Watson Analytics para generar modelos de inteligencia artificial. Que eso ya es una realidad, se está adoptando en distintas industrias, y contamos, cierto, con la capacidad de poder apoyarlos con este músculo que tenemos hoy día para poder entrar dentro del negocio que tienen hoy día ustedes y desafíos. La idea es poder tener una trazabilidad, cierto, de los ciclos de utilización del agua desde el origen hasta, cierto, las emisiones o la vuelta de agua a los flujos fluviales, con las condiciones, cierto, que me imagino las entidades regulatorias así lo solicitan. Hoy día en el experimento que estamos haciendo con Luxmeter, básicamente nos llamaron a principios de diciembre y dada la premura que el proyecto era para muchos meses antes, nos dijeron, ok, el desafío es monitorear en lugares remotos, condiciones, cierto, de las jaulas de cultivo, donde la conexión a internet es mala, donde los entornos son muy adversos, y básicamente en dos o tres semanas estuvimos entre Pasco y Neonubo instalando para cumplir, cierto, con el desafío. Y hoy día los equipos están trabajando de manera autónoma, ya que no requieren, cierto, de alimentación de energía, porque las baterías que utilizan para la lectura de los datos es óptima. Hoy día tenemos la capacidad de poder cargarlo a través de paneles solares, pero nosotros tenemos una capacidad de autonomía de más de tres años con los equipos utilizando esa banda de transmisión de datos de baja potencia. Bueno, ¿qué es lo que podemos medir? Básicamente parámetros físicos, temperatura, oxígeno disuelto, electrocumptividad. Y, bueno, hoy día estuve prestando mucha atención a las charlas de ustedes de muy buena calidad, en la cual decían que los iones, cierto, de metales como la plata, el cobre y el aluminio son nocivos, cierto, que hoy día sí podemos nosotros detectarlos en las concentraciones que se requieran para poder hacer los análisis y los protocolos de mitigación, en el fondo, para poder evitar algún problema dentro de la industria. Hoy día nuestro partner, Libelio, a nivel de despliegue, están trabajando en el despliegue más grande en el mundo con la especie de factoría en Vietnam, donde a nivel regulatorio se está pidiendo, cierto, que el tema de la calidad del agua sea un tema a tratar desde el día de hoy. Entonces podemos compartir información de lo cual se está sucediendo en otros lugares a través de nuestro ecosistema de partners. Los números hoy día que se manejan, básicamente, adoptando estas tecnologías, es reducción a los costos, ya que podemos tener predictividad de lo que va a ocurrir, cierto, analizando los indicadores con los algoritmos que se van a desarrollar y tener predicciones, cierto, de lo que va a ocurrir teniendo la trazabilidad de los manejos, cierto, en cada una de las fases de cultivo. Estos son datos de la industria, básicamente, lo que nosotros hoy día podemos apoyar es que la realidad sea tangible, o sea, la disponibilidad de los datos sea a través de esta plataforma en tiempo real y podamos entregar valores y datos de calidad. A nivel de infraestructura y arquitectura, para hacerlo un poco sencillo y entendible, la idea es poder tomar desde múltiples fuentes de datos, ya sea desde los animales, de la biomasa, de los instrumentos electrónicos que están dentro del proceso y de la cadena, como electroválvulas, motores, cierto, que hoy día tienen que generar energía para poder entregar la luz, cierto, en las jaulas y todo el proceso del negocio, para poder, cierto, construir una plataforma que sea altamente robusta a nivel tecnológico y con la inteligencia que podamos dar, cierto, con lo que está disponible hoy día en el mercado. Básicamente, nosotros somos expertos, cierto, en desarrollar este tipo de soluciones que se ve, cierto, complejo el tema del procesamiento de los datos, pero a nivel de concurrencia y de alta transaccionabilidad, somos expertos. Hoy día, cierto, toda la cantidad de datos que se pueden hoy día procesar, incluso en el borde, no necesariamente tienen que llegar hasta el back office para poder entregar alguna actualización de algún indicador, sino que nosotros los equipos podemos hacer los que entreguen acciones, cierto, en el mismo terreno, abrir válvulas, cerrar válvulas y el estado y salud, cierto, de la operación en los sistemas, en este caso SAP, que hoy día todas las compañías grandes tienen esa infraestructura para poder hacerle seguimiento, cierto, al negocio. El otro desafío interesante es que Liberium hoy día está siendo pionero en el tema de la compatibilidad de los protocolos de comunicaciones, con lo cual hoy día nosotros acabamos de firmar un acuerdo con una empresa de telecomunicaciones que va a hacer un despliegue nacional para utilizar tecnologías de baja potencia, lo cual nos va a permitir instalar equipos de manera, por así decirlo, auros de box, o sea, saco el equipo, instalo las sondas, lo enciendo y me conecto a la red de comunicaciones nueva y voy a poder tener los datos en ese instante de tiempo sin tener que invertir en infraestructura tecnológica. Y por el otro lado, la variedad y la cantidad de sensores o de datos que podemos capturar son alrededor de 250, más o menos, distintos tipos de parámetros, con la cantidad, cierto, de partículas por millón o de cantidades, cierto, que se puedan necesitar para darle inteligencia al negocio. La arquitectura es sencilla, los sensores, tenemos los equipos de comunicaciones y la plataforma, cierto, de customización para entregar los datos. Hay una variedad de familias de sensores, los cuales hoy día se pueden integrar con cualquier tipo, no solamente sensores que tengamos nosotros en la oferta, sino que podemos leer datos de otros sensores que estén instalados hoy día en las jaulas de cultivo, en los centros de cultivo, no siendo ese un inhibidor para poder leer los datos, incluso equipos análogos. El otro tema importante y no menor, cierto, es el tema de la seguridad de la transmisión de los datos, ya que hoy día estamos súper expuestos, cierto, al tema de hackeo y de intervención de los datos. Hoy día, a través de las capas de seguridad que nosotros podemos incorporar en el envío de los datos, están encriptados en tres niveles, en el sensor, en la transmisión, en el almacenamiento y en la nube. Bueno, eso va a ser lo sencillo. La plataforma hoy día está disponible para todos los dispositivos móviles, incluso creamos un cliente para los wearables, que hoy día están de moda, los relojes inteligentes, en los cuales podemos enviar información del negocio y del Estado al dueño de la compañía para que se pueda entrar en tiempo real en su muñeca. Bueno, el mensaje que les queremos decir es que hoy día podemos medir cualquier cosa, analizarla y actuar. Gracias. ¿Preguntas para Vitorio? Acá, Felipe Briceño. Muchas gracias, Vitorio. Te felicito por la presentación, muy interesante. Y tengo una pregunta y comentario. Bueno, en relación a la experiencia que mostraste en la introducción, en el video, ¿cómo el manejo de la información? Ustedes generan información, después la analizan. ¿Cómo esa información puede ser también valiosa para todo el ecosistema, ya sea industrial, ambiental, etcétera? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en eso? Mostraba imágenes del volcán, ¿no? Algo que a todos por igual les afecta, pero quizá uno es tu capacidad de analizar ese tipo de eventos. ¿Cómo ves tú el futuro en esta era de la democratización del dato? Bueno, primero que nada, la información es el activo más importante que tenemos hoy día para poder generar valor. Y por otro lado, la calidad del dato. Nosotros, para casos, por ejemplo, en la agroindustria, donde estamos trabajando con uno de los exportadores también más grandes de vino en Chile, el historial que hay hoy día de datos de estaciones agroclimáticas o de historiales para poder hacer predicción, lo hemos tenido que buscar de instituciones de gobierno que tienen historiales hechos a mano. Y esos datos se han ido digitalizando para poder generar modelos un poco más precisos para hacerse entregar inteligencia. Como experiencia, les puedo decir que las industrias en las cuales hemos estado trabajando y viendo qué es lo que hay a nivel de estado del arte, están todas iguales. O sea, está todo en un PowerPoint donde hay una idea y nosotros hoy día estamos a que esa idea se concrete con tecnología que hoy día está disponible, que no es nueva, porque la telemetría no es nueva. Lo que sí es nuevo es cómo se integran estos datos y estas nuevas fuentes de datos para dar la inteligencia a cada uno de los negocios, donde se cruzan horizontalmente y eso genera valor. Así que... Sí, y solamente un comentario porque es muy interesante. La acuicultura, ya sea en agua dulce o en el mar, está ubicada en lugares bastante remotos. Si visualizamos esto como una oportunidad para generar información, las pisciculturas como antenas que permitan monitorear la calidad del agua en el futuro, nos va a permitir quizás estrategias de adaptación mucho más eficaces. O sea, acá hay un tema de manejo del dato tan rico que quizás no lo explotamos tanto en la industria que podría darnos un apuerto. Sí, de hecho, el desafío hoy día es tener los datos en tiempo real de esos lugares aislados donde ya no existe esa bidireccionalidad de información, sino que son datos que se entregan no en tiempo real. Y hoy día con estas nuevas tecnologías la idea es que podamos entregar esos datos en un corto plazo. Gracias. Muchas gracias, Vitorio. Gracias. 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 Gracias.